BOOX 407 Chicos estoy dispuesto a hacer una de las cosas mas locas de todo youtube Tomar un vuelo de México hacia Argentina solamente para conocer a Flor Necesitamos conseguir 100.000 seguidores en la tienda de Fortnite antes de que termine la temporada número 9 Yendo a la tienda de objetos abajo dice apoya un creador y escribir el BOOX todo junto sin espacios chicos y darle a aceptar Hola bro ¿A que te unes a mi base? ¿A que te unes a mi base? Oye a ver A ver a ver quítate mi gamertag A ver por que me lo copias Bro a ver BOOX 407 A ver bro por que Por que te llamas igual que yo Es el verdadero Mira 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 mi voz Mira tengo esta linda Uy si ya esta muy creible Pero por que te cambiaste Por que tienes mi nombre wey No 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 explícamelo tu Por que tu por que te cambias el nombre mugroso Mis videos uso un mendigo modulador Por que tu crees que la voz asi No wey yo uso modulador A ver habla normal pues A ver quítate el modulador a ver si es cierto ¿Cuál es tu voz real BOOX? A ver bro Osea me estas diciendo que supuestamente tu eres El BOOX de verdad Pero osea Pero osea usas un modulador en tus videos Y esa es tu verdadera voz Hey para que me copias el modulador El modulador Al rato puedes hacer mis estafas En mi nueva skin y te callas pendejo Asi que quítate mi modulador Y quítate mi nombre Si no voy a mandar a que te baneen Tengo la skin original bro Tu que tienes ahi Tienes ahi un gordo Osea eso que Ah porque el BOOX esta bien gordo y bien feo Lo de feo probablemente Pero lo de gordo no se bro Si estas igual de panzón que ese skin Y no te digo nada A ver estoy osea Ya estas reconociendo que yo soy el BOOX original Ah no 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 esto es pendejo Esto es pendejo yo estoy bien gordo Asi como este Osea literalmente bro literal Osea me copiaste la base Usea es idéntica a mi base bro Me copiaste la base Amá amá Ese wey me estafo Amá Amá Este vato me estafo Asi denuncialo Denuncialo Andale Denuncialo No Mira por tu culpa Mi grueso mocoso No Si no Si mi mamá dijo que soy pendejo Y que no te va a meter una demanda Ay yo te la va a meter por Por pendejo A mi no me vas a copiar el game metal Yo soy el BOOX verdadero Asi que te callas Bro osea Pero de que estas hablando Osea yo soy el original Mira mi ID es BOOX espacios youtube bro Osea perdona Ay mi ID es BOOX 4000 4007 Osea bro literal El mejor BOOX wey Viaste toda la base bro Osea Perradana bro A ver a ver Ya anda ya No Yo soy BOOX verdadero Si BOOX siempre tradea wey Tradea legales Acá rápido Aquí en esta A ver aguantame Dejame voy a hacer una cosa aqui Un poquito interesante bro Ok Vamos a tradear no Ah hola 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 Pero vamos a ver Y esas armas De donde las sacaste crack De donde vienen esas armas Ah ah es que No te digo que soy el BOOX verdadero Y y y mis suscriptores me los regalan wey Soy una Solo Es mas Ponte a usar el mejor codigo El mejor codigo pendejo Cual es el mejor codigo Codigo el BOOX Codigo el BOOX Codigo el BOOX Yo lo soy A ver en vez de Bueno por lo menos Ponte el mejor codigo Codigo el BOOX en la tienda del fornite El mejor codigo que pueden usar Osea es verdad que tu vas a ir a Argentina A conocer a Flor Porque esta re buen ardovich eh Ya somos 53 mil Ocupamos que lleguen a los 100 mil wey Pónganselo a su abuelita A su prima A su tia A todos los niños chiquitos Hasta los que acaben de nacer Pónganles el codigo el BOOX en la tienda del fornite A ver mira BOOX 4007 bro Espero que no seas scammer crack Porque honestamente me caiste bastante bien Ganabas por eso Te voy a tradear mi buen arda Nocturno de la suerte La 130 Ramanazo También si quieres bro Tengo eh Una 106 Una rompecillo 106 bro Una venganza ya Que esta un poquito tocada Esas Hijo de tu Que estas haciendo wey Que haces No me quitaste los permisos Me quitaste Escambiando scammers Pendejos Escambiando scammers Osea acabas 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 de escamearme a mi Hola Si eres un put** Escambiando scammers Mira que esta su jefa Padre mía No 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 Mira 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 tu este BOOX Mira bro Tengo aqui No parate ya parate detras Parate ya perro Parate ya perro Parate hasta alla Te voy a enseñar Te voy a enseñar unas armas wey Parate hasta alla Correle Bueno no te voy a enseñar unas armas Mira 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 bro Te voy a enseñar Mira bro literal Aqui tengo 200 De pizca sombra Tengo Otros 200 De pizca sombra Aqui hay 400 Osea estas viendo bro Que no se juntan Osea mira por ejemplo Si yo te estuviera Por ejemplo mira Si yo te digo Que estos supuestamente Son 200 De malaquita Y vuelvo a tirar Esto Ya viste que se junta Si estas viendo bro Que se junta Osea mira Aqui estan 200 Fijate aqui hay 200 Y aqui hay otros 200 Ya viste Eso quiere decir bro Que los stacks No se juntan Pero que por ejemplo Osea si yo te digo Que estos son 200 Y te saco otros Supuestamente 200 Ya viste que se junta Eso quiere decir bro Que te Eso quiere decir bro Que te quiero como que escambiar Ok esperate esperate Pero antes que nada bro Antes que nada aguantame Dame permisos Dame permisos Apúlale perrazo Porque no tengo todo el día Ok A ver 1,2,3 Mira bro Puedes ir a Puedes este Quitar esa madre wey Es que no me gusta Que madre Ehhh Ese Ese árbol wey Es que no me gusta como se ve Porfa quítalo Voy a talarlo porfa Que Ok A ver Vente Vente Tú A ver mira wey Tú vas a pasar por aquí Ok No pases No pases Tú vas a pasar por aquí Y yo voy a pasar por acá Va wey Osea para hacer como que Va 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 Entonces mira bro Te voy a dar aquí Los 200 de mala Es una orden perro Dame esa Perro Ahí está Ok no Espérate Espérate de ese lado no Te dije que de ese lado no Mira párate arriba en la Párate aquí donde Yo estoy wey Pero de ese lado Ahí Ahí Párate Mira bro tú vas a pasar Espérate a ver te voy a poner Voy a ponerme una arma Para poder señalarte bien Mira Tú vas a pasar por esta línea Mira ¿Me estás viendo? Por aquí Vas a pasar por esta línea Andale Y yo voy a pasar por esta otra línea Ok Arve fue Arve arve Ok va Dos y Tres Vente 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 ¡Aaah! ¡Balas! 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 acabo de petar esperate que mi control acaba de petar hay esta ya regreso wey vete 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 no ok para No, no, párate ahí, párate ahí, párate ahí A ver, párate, te voy a echar una mano Mira, bro A ver, a ver, a ver Párate ahí, párate ahí, párate ahí, párate ahí Justamente aquí Hermano, ok, no me dispares, perrazo A mí trátame de usted, eh A ver, mira, bro, te voy a Te voy a regresar tus armas, ok, bro Pero a ver, tú las tienes que intentar agarrar, ok, bro Recuerda que si no las agarras Literalmente tus armas ya está Se pierden y hasta luego, ok, hermano Una Dos Y tres, corre, 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 salto ¿Qué? Todavía no te la lanzo, güey Todavía no te la lanzo, güey No, 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 güey No, 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 güey No, 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 güey Me ha acusado un chocorro, no, güey Me ha acusado un chocorro, no, güey No, 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 no Es un pendejo, güey ¡Para un pendejo! ¡Para un pendejo!